Quiero expresar de modo especial mi gratitud por la inestimable cooperación que nos han brindado Marruecos, Francia y Portugal a la hora de contener la magnitud de esta tragedia. Asimismo, quería poner en valor el trabajo conjunto y leal, muy leal, de ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración Central del Estado en la extinción de incendios. Esta suma de esfuerzos vuelve a demostrarnos que, trabajando juntos y uniendo nuestros empeños con un objetivo común, somos más fuertes y más eficaces. Señoras y señores, durante esta campaña especialmente virulenta, el Gobierno ha actuado de manera coordinada a través de los Ministerios del Interior, Defensa y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sus medios y unidades, además de aquellos aportados por las comunidades autónomas y ayuntamientos, han sido decisivos en la lucha sin cuartel contra el fuego, porque incluso en los momentos de mayor dificultad han dado la talla protegiendo a la población y frenando la quema de nuestros bosques y parajes naturales. Especial mención quiero hacer del Centro de Coordinación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ya que, gracias a la eficacia demostrada en la tarea de detección y alerta temprana, se ha evitado la propagación de muchos incendios.